En la industria, el mantenimiento eficiente es clave para garantizar las operaciones y el rendimiento óptimo de los equipos. Es por ello que los indicadores de mantenimiento son la brújula que sirven de guía hacia la confiabilidad, permitiéndonos medir, mejorar y optimizar el funcionamiento de nuestros activos. Hola, me llamo Ani Esteves y en este video exploraremos la importancia de los indicadores de mantenimiento, cuáles son los más relevantes y cómo puedes impulsar la mejora continua en tu empresa u organización. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a activar las notificaciones para que no te pierdas los contenidos sobre mantenimiento que hemos preparado. Quédate hasta el final de este video para que conozcas cómo Fractal puede ayudarte a monitorear los indicadores de mantenimiento que hablaremos a continuación. Comenzamos. Los indicadores de mantenimiento se refieren a medidas cuantitativas utilizadas para evaluar y monitorear el desempeño de las actividades de mantenimiento que impactan directamente en el desempeño de los equipos. Su definición implica la identificación de variables relevantes, la forma en cómo serán recopiladas y la formulación de métodos de cálculo adecuados para cada indicador. Estos indicadores pueden variar según la industria y los objetivos específicos de cada empresa, pero en este video te mostraremos los 5 indicadores más importantes que toda organización debería considerar. Indicador número 1. En primer lugar, se tiene el tiempo medio de reparación de un activo o MTTR, que es el tiempo que va entre el periodo en que el equipo entra en parada programada por mantenimiento o parada por falla funcional, hasta que éste es puesto nuevamente en servicio. Matemáticamente, el MTTR se calcula sumando el tiempo total dedicado a realizar las reparaciones durante un determinado periodo de tiempo entre el número de reparaciones. Indicador número 2. En segundo lugar, se tiene el tiempo medio hasta la falla o MTTF, que es el tiempo medio que va entre que el equipo es puesto en servicio por una falla anterior hasta que el activo es puesto fuera de servicio nuevamente para mantenimiento. Es decir, es el tiempo que el equipo estuvo en operación constante o también llamado opt-time. El MTTF se calcula conociendo el tiempo de operación del equipo para un tiempo determinado, al cual se le debe restar la sumatoria de los tiempos de paradas para finalmente dividir entre el número de paradas. Indicador número 3. En tercer lugar, está el MTBF, siendo ésta la medida del tiempo promedio entre fallas consecutivas de un sistema. Se calcula desde que se presente una falla hasta el tiempo después que se presenta la otra. Así, su fórmula de cálculo sería el tiempo medio hasta la falla más el tiempo medio de reparación. Indicador número 4. En cuarto lugar, es importante medir la disponibilidad y confiabilidad de los activos. La disponibilidad es la probabilidad de que un sistema, equipo o componente realice la función prevista cuando sea requerido. Se expresa en porcentaje y tiene en cuenta tanto la confiabilidad como la mantenibilidad del sistema. La disponibilidad de un equipo puede calcularse conociendo las horas totales de funcionamiento planeadas del activo menos las horas en paradas para finalmente dividir entre las horas totales de funcionamiento, siendo su resultado un porcentaje. Por su parte, la confiabilidad es un indicador que se enfoca en asegurar que el equipo pueda cumplir consistentemente su función designada para un determinado tiempo en el futuro, dependiendo de la tasa de fallas del sistema. Indicador número 5. Por quinto y último indicador se tiene el backlog. Este es un indicador empleado en la gestión de mantenimiento que expresa el tiempo de trabajo que un equipo de mantenimiento necesita para terminar todas las tareas pendientes. Este índice relaciona las demandas actuales de servicio y la capacidad para atenderlas y su resultado se expresa en semanas de backlog. En Fractal entendemos la importancia de monitorear y gestionar estos indicadores de manera eficiente. Nuestro software de mantenimiento Fractal One ofrece un conjunto completo de herramientas para el monitoreo y la gestión de los indicadores de mantenimiento desde un solo lugar. Con Fractal One, el software de mantenimiento líder en la industria, puedes visualizar, analizar y tomar acciones basadas en datos en tiempo real, lo que te ayuda a optimizar tu mantenimiento y a mejorar la confiabilidad de tus activos. Lo que no se mide no se puede mejorar y con Fractal One puedes llevar tu gestión de indicadores de mantenimiento al siguiente nivel. Para más información visita fractal.com. Hasta la próxima.